Música ¡Cantamos, bailemos, vamos a vivir! ¡Vivisca! ¡Vivisca! ¡Vivisca la vida! Mira como yo canto, mira como yo bailo Mira como yo canto, mira como yo bailo ¡Aquí se ve la vivisca! ¡Vivisca! ¡Vivisca la vida! ¡Vivisca la vida! Mira como yo canto, mira como yo bailo Mira como yo canto, mira como yo bailo Mira como yo bailo Mira como yo bailo Mira como yo bailo ¡Vivisca la vida! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Arriba, cervezas, arriba, cervezas, arriba, cervezas, arriba, dale buen curazo. Arriba, cervezas, arriba, cervezas, arriba, cervezas, arriba, tele嫵, dale buen cur greatness. ¡Así se lo vamos a dar! ¡Los monstruos! 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 ¡Arro musical! ¡Arro musical! ¡Arro musical! ¡Ya lo jueves! ¡Mueve tu cosita en la cara! ¡Y se obtiene tan así como será por la trayectoria! ¡Ocazada! ¡Mueve, muéve, muévelo! ¡Gracias!